Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Te caíste al piso, me tiraste una gallo, me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Y tus cuates escaparon de vos Que a mí me volvió lonco tu forma de ser A mí me vuelve lonco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió lonco tu forma de ser A mí me vuelve lonco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia, nadando en tu demencia no sabía qué hacer Yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió lonco tu forma de ser A mí me vuelve lonco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió lonco tu forma de ser A mí me vuelve lonco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me volvió lonco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió lonco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Son joyas en la noche de la mediocridad Son joyous danse-en怎麼辦 Son joyas en la noche de la blanda prophet casa Son joyas en la noche de ser Son joyas en la noche de Bad boca